Hola, hola bendiciones, ¿cómo están? En esta tarde quiero saludarlos y decirles que Dios les ama, que Dios tiene el control. Allí donde usted está en la casa, no se desespere, no tenga miedo. El Señor tiene control de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando en su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero preguntarte algo el día de hoy. ¿Tú habitas al abrigo del Altísimo? ¿Tú permaneces? ¿Estás permaneciendo en el abrigo del Altísimo? ¿Le buscas? ¿Oras? ¿Le adoras? ¿Le clamas? ¿O lo tienes a Él como algo de emergencia que solamente hablas con Dios cuando tú quieres? ¿O verdaderamente estás en el abrigo? ¿Estás habitando ahí? Yo quiero decirte que Dios te ama y Él lo que quiere es que nosotros le busquemos en todo tiempo. No solo en el tiempo de crisis, sino que en tiempos en donde no hayan crisis, ¿verdad? Porque ahí se nota el verdadero amor que le tenemos a Él, buscándolo en momentos difíciles y no difíciles. Yo quiero decirte que no importa lo que la gente diga, lo que la noticia diga, no tengas miedo, no tengas temor. El Señor te ama y Él quiere lo mejor para ti. Lo único que Él te pide es que le busques, que le adores, que tu vida siempre esté, que Él sea el entorno de tu vida. ¿Entiendes? Yo sé que en estos tiempos quizás el temor puede más que otra cosa y tú dices, no, me da miedo aquí, me da miedo allá. Pero déjame decirte que si tú tienes una relación íntima con el Padre, una relación muy cercana con Dios, tú no tienes por qué tener miedo, porque Él es el Todopoderoso, Él es quien nos creó, Él creó los cielos y la tierra, el universo. Imagínate que Él lo creó todo. ¿Esto qué está pasando acá? Si Él quisiera al hacer así mis dedos, esto acabaría. La enfermedad se va. Todo el virus se desaparece. Pero lo que pasa es que Él lo permite muchas veces, porque estas cosas muchas veces el hombre las crea. Pero Dios permite todo esto también porque si tú te pones a analizar en la dificultad, el hombre busca de Dios. Cuando todo está color de rosas, que no hay por qué temer, no hay necesidad de nada, generalmente el hombre por naturaleza no le gusta buscar de Dios. Pero en estas dificultades, crisis, hay donde el porcentaje de personas a nivel mundial buscan de Dios. Y eso es lo que Dios utiliza. Dios utiliza esto para que tú y yo le busquemos, para que tú y yo clamemos a Él, para que nos acerquemos y sepamos que hay un Dios que nos ama, un Dios que nos protege, un Dios que anhela lo mejor para nosotros. Entonces, si tú sabes que Dios te ama y Él no va a permitir que tú y yo perezcamos, porque el amor de Dios es tan grande que Él nos cuida y nos protege. Claro, tú tienes miedo, posiblemente tienes miedo porque no conoces los propósitos de Dios en tu vida. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Él no va a dejar que tú, que tu familia mueran porque Él ha prometido algo sobre tu vida. Entonces, cuando tú agarras las promesas de Él y las promesas, tú me puedes preguntar, ¿dónde están? Están en la Biblia. Todas las promesas de Dios están en la Biblia. Y Él dice que nos va a proteger, nos va a cuidar. Él bendecirá nuestra entrada y nuestra salida. Dice que Él no duerme protegiéndonos, cuidándonos. Él está allí. Dice que podemos andar en valles de sombra de muerte. Y dice que nada nos pasará. Entonces, estas pestes que están pasando, estas pestilencias. ¿Tú crees que para Dios es imposible? Para Dios nada es imposible. Él lo puede quitar, eliminar. Pero Él quiere que tú le busques. Él quiere que tú le busques de todo corazón. Por eso yo te digo y te animo en este día, que si tú no le has entregado tu corazón a Jesús, lo hagas. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo en donde todos necesitamos estar de la mano de Dios. Buscarle con fe. Saber que Él está allí en todo tiempo. Así es que yo te animo para que hagas una oración conmigo. Y esta oración va a transformar tu vida. Esta oración va a cambiar totalmente todo tu entorno. Si tienes miedo, Él dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces el perfecto amor es Dios. El perfecto amor viene a través de Jesús. ¿Por qué a través de Jesús? Porque Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Él murió y resucitó. Y al morir y resucitar significa que Él va a estar velando por ti. Él perdonó todos tus pecados. Pero tú lo tienes que confesar. Porque dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, dice que serás salvo. Por lo tanto yo te digo que hoy es el tiempo de salvación. Así es que haz una oración conmigo y repite con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Repítelo con tu boca. Di Padre Celestial, hoy reconozco que soy un pecador y que mi pecado me ha separado de ti. Voluntariamente hoy acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y rompo todo pacto con el diablo, con mi carne y con el mundo. Y hago un pacto contigo Señor Jesús. Te doy gracias porque yo sé que has perdonado mis pecados. Y te doy gracias porque a partir de hoy sé que tú estarás conmigo y no tengo temor. Porque tú estarás siempre cuidándome, protegiéndome. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, si has hecho esta oración vas a ver que tu vida va a ser totalmente transformada. Tu vida nunca seguirá siendo la misma. Hoy ya no tienes por qué temer porque el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo está contigo y de Él no va a permitir que nada te pase. Pon tu fe en Él y vas a ver cómo las cosas empiezan a tornar diferente. No importa si ya estás enfermo. La oración de fe dice que sanará al enfermo. Por lo tanto, yo te declaro sano, protegido con la sangre de Cristo. Y nada que lo que el enemigo haga en contra de ti va a prosperar. Bendigo tu entrada y tu salida. Gracias por escuchar y por recibir a Jesús en tu corazón. Este es tu amigo y tu hermano Oscar Pérez. Yo te bendigo y declaro que grandes cosas estarán por venir en tu vida y en la familia completa tuya. Dios te bendiga.